La sede de la Real Academia de San Quirce volvió a ser ayer, un año más, lugar de recepción para los 16 pintores pensionados que hasta el día 21 de agosto buscarán encontrar en Segovia capital y provincia los matices a los que someter a sus pinceles. Los segovianos estamos saturados de tanta belleza, necesitamos que alguien como vosotros nos muestre sus rincones. Les pedí al delegado territorial de la Junta en Segovia, Javier López Escobar, a estos alumnos llegados de todos los rincones de España. De sus ojos dependerá que los lienzos muestren desde la ciudad más rural hasta la naturaleza más urbana y por ello, las personas que ayer formaban parte de la mesa principal de bienvenida no se cansaron de advertirles sobre las perspectivas que muestra Segovia. Desde los pueblos rojos, los valles del Duratón, la tierra de Pinares, la cultura o la gastronomía, hasta el turismo. Durante estos días el Palacio de Quintanar será el lugar donde estos 16 pintores trabajarán de forma incansable bajo la batuta de Pedro Terron Manrique, un maestro de las bellas artes que ayer, durante su intervención en la inauguración, no se cansó de agradecer a Segovia el patrimonio que ha concedido el arte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!